Campo formativo, lenguajes, disciplina, artes, profesor, Domingo Oscar Vargas Acevedo, cree en ti mismo, en lo que eres y en lo que lograrás ser, sé, consciente de que hay algo en tu interior que, es más grande que cualquier obstáculo, tu propia energía. Educación artística, recursos y medios comunitarios del siglo XXI a favor de la inclusión. El arte y el aprendizaje son un potente instrumento para fomentar la inclusión y la convivencia pacífica entre culturas diferentes. La educación artística puede desempeñar un papel importante en este proceso por enfocarse en la revaloración de las raíces y la identidad de cada individuo y por promover el diálogo y el respeto entre culturas. Al hacerlo, se puede crear una ciudadanía consciente y comprometida con la convivencia pacífica, capaz de interactuar y aprender de forma respetuosa y colaborativa. La educación artística y el arte como acción artivista ofrecen la posibilidad de abordar las complejas relaciones culturales y de aprender a interpretar la información para entender la diversidad cultural y valorarla como un recurso enriquecedor para la sociedad. A través de la creación artística y la reflexión crítica, se pueden proponer nuevos lenguajes y formas de diálogo que permitan superar las barreras culturales y fomentar la inclusión y el respeto a la diversidad. El arte y la educación artística funcionan como anclas para aprovechar y dirigir las expresiones culturales hacia un territorio específico, como lo es el origen. Para el artista, por ejemplo, un tatuador, el tatuaje es mucho más que una simple práctica estética. Es una forma de revalorar y rescatar la cultura ancestral, de conectarse con la identidad y los orígenes, de hacer una declaración política y social a través del cuerpo. Al utilizar el tatuaje como medio de expresión y comunicación, el artivista puede crear una identidad propia y una función social. Esto lo eleva más allá de la estética y lo convierte en un motivo de cambio social. Así, la educación artística no se enfoca únicamente en enseñar técnicas o habilidades relacionadas con el arte, sino también en fomentar la comprensión de los significados, detrás de las expresiones artísticas y su papel en la sociedad. Al recuperar el sentido original detrás de una práctica como el tatuaje, se puede crear un espacio de intercambio y respeto entre las diferentes culturas, para promover una convivencia más armoniosa y una ciudadanía más consciente y comprometida con su entorno. La educación artística tiene un papel fundamental en la formación de una ciudadanía consciente, crítica y participativa, pues son medios para promover el desarrollo social, la inclusión y la democracia. Abarcan una comunidad entera, pues no se limitan en la enseñanza de estos espacios, sino que los abren para la exploración y el diálogo cultural, donde la pluralidad y la diversidad se abrazan y fomentan el aprendizaje mutuo. De esta forma, estudiar grupos multiculturales y reconstructivos ayuda a los individuos a vincular su identidad emergente con la de origen. Así, podrá integrarse en su comunidad, con un perfil que valore y reconozca las diferencias, analice la desigualdad y esté preparado para el cambio social. La educación artística y el artivismo abordan las relaciones culturales complejas y fomentan la comprensión y el respeto hacia la diversidad. El arte y la educación artística son una forma de revalorar y proteger el origen cultural de una comunidad e impulsar la inclusión. Tienen un papel importante en la formación de una ciudadanía consciente, crítica y participativa, y se enfoca en fomentar la empatía y el respeto hacia las diferencias culturales, y en desarrollar habilidades cognitivas y sociales en los individuos. El papel del artista se amplía y evoluciona hacia un rol más activo y participativo en la sociedad, que contribuye al desarrollo de la creatividad y la formación cívica. Resumen La idea de Chuan simboliza la importancia de trabajar juntos para lograr objetivos compartidos. En este sentido, la unión del artivismo y la educación artística puede ser un instrumento valioso para los activistas, al brindarles la capacidad de generar emociones, reflexiones y conciencias sobre problemas importantes. Asimismo, la educación artística ayuda a desarrollar habilidades de observación, análisis y crítica, y es una plataforma para la construcción y difusión del conocimiento en la comunidad del siglo XXI. Abandona la caverna que es la ignorancia. Rompe las cadenas de la pereza y la indecisión. Vas en el camino correcto del estudio. Emerge a la luz del conocimiento. Nunca te rindas. Y, que te vaya bonito.